Cristian Fedel, Director de Acceso a los Derechos, vinimos hasta aquí para consultarle sobre el significado, la relevancia, la importancia y qué significa esta condena que ha recibido la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes a conclusiones por siempre darnos esta voz, el derecho a la expresión, el derecho a opinar, es un derecho y la pluralidad de voces es una obligación, así que como siempre, gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, por un lado como militante un dolor muy grande, eso me lo dejo más para el punto de vista personal. Para el punto de vista institucional yo creo que hay cierto peligro de las instituciones democráticas, en este caso particular del Poder Judicial o como bien dice la Vicepresidenta de la Nación, del Partido Judicial. Yo creo que en estos momentos todos, absolutamente todos y todas, nos tenemos que convertir en militantes de la Constitución Nacional. Tenemos que ser defensores de los principios republicanos, tenemos que ser defensores de los principios, de las garantías constitucionales, que lamentablemente el Presidente de la Nación no se la garantizó el tribunal. Este tribunal que es parte de lo que podríamos decir Lago Escondido Gate, este caso donde los jueces federales, fiscales y funcionarios públicos se han juntado, se han reunido para establecer cuáles van a ser las pautas de persecución hacia el peronismo, porque en este caso, aparte de la constena de los 6 años, la proscriben a Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitan de manera perpetua para poder ejercer cargos públicos. Todos los cargos en los cuales ha estado Cristina Fernández de Kirchner son cargos elegidos por el voto popular, no así como son los jueces, los fiscales y tampoco los funcionarios públicos, porque lo eligen los gobernadores, los intendentes, en este caso el jefe de gobierno de Cava. Pero lo más peligroso son los chats, que lamentablemente como la justicia no funciona, o parte de la justicia, no voy a generar, es decir, bueno, todos, no, una parte de la justicia no funciona y lamentablemente se han conseguido esos chats de manera, bueno, ilegal, digo, no de manera constitucional, pero han demostrado un hecho político, un hecho, por un lado dos cosas, primero que al Ministro de Seguridad de Cava le hackearon el celular, digo, genera bastante, digo, si al propio Ministro de Seguridad le hackearon el celular, lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y por otro lado, que genera bastante temor, porque en ese chat hablan funcionarios judiciales y de, bueno, en este caso de gobierno de Cava, que quieren subir al, digo, al director de la PSA a un móvil de Cava y hacerlo pasear, ¿no? Propio de la dictadura, propio de los años más siniestros y oscuros que tuvo la República Argentina. Pero yo creo que a pesar de todo eso, ayer, a pesar de todo eso, ayer Cristina Fernández de Kirchner dijo algo que es muy importante, que ella no se iba a convertir en mascota de absolutamente nadie, y menos de Héctor Magneto. Entonces, me parece que desde el punto de vista ese nos da una esperanza. La esperanza de decir, vamos a seguir construyendo en la democracia, vamos a seguir consolidando nuestra democracia, pero sobre todas las cosas, vamos a luchar con la Constitución en la mano. Definitivamente los derechos de la vicepresidenta fueron vulnerados en este caso, ¿no es cierto? En una entrevista que tuvo, bueno, Herbeta esta semana, bueno, que tuviste el doctor Herbeta, que tuviste la oportunidad de hacerle, él habla sobre la necesidad que las instituciones que están ligadas a la justicia sean las que hablen y digan que estos derechos se vulneraron y que esta justicia no está corriendo por buenos carriles. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, en primer momento, el doctor Herbeta no me ha designado su vocero, pero sí puedo hablar con la entrevista, ¿no? Porque fui parte de ella. También lo que más me suena es cuando dijo que en el ámbito federal había una justicia inconstitucional. ¿Por qué se habla de una justicia inconstitucional? Por, digo, no el acatamiento con respecto a algo que es muy importante, que es el juicio por jurado. El juicio por jurado es la posibilidad que los ciudadanos, las ciudadanas, los simples caminantes como vos, como yo, como el camarógrafo, podamos dirimir en un poder que la ciudadanía no se puede meter hoy, no se puede involucrar, no puede participar, que es el poder judicial que decide sobre la suerte de la libertad de tránsito, una persona cuando queda detenida, sobre la suerte económica. Entonces, a partir de eso, a través del juicio por jurado, las personas en el ámbito penal van a poder participar de esto. Yo fui alumno en procesal penal del doctor Víctor Corbalán, quien es un gran propulsor, que sería muy bueno que también lo entrevisten con respecto al juicio por jurado, porque es el pueblo decidiendo. Y lo que no quiere parte de este poder judicial, o lo que sí quiere todo el partido judicial, es que el pueblo decida. Es un tema muy llamativo este, ¿no es cierto? ¿Por qué no se ha implementado aún? ¿Por qué todavía no se utiliza? ¿Crees que va a poder ser potable, al menos la idea, o se va a debatir? Hubo en algún momento, en algún tiempo en la Argentina, donde no existía ni el medio de Hinaldo, ni las vacaciones pagas, no existían los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las minorías, de las mujeres, y sucedió. Yo creo que sí, yo creo que el tiempo, que la lucha, que la militancia por la constitución nacional, la defensa de los principios republicanos, el respeto por la nación argentina, nos va a poder permitir este tipo de cosas, pero sobre todo en la construcción de áreas. Todos, lo vuelvo a repetir, absolutamente todos y todas, tenemos que convertirnos en militantes de la constitución, porque ahí están nuestros derechos, nuestras garantías, nuestros principios, y a partir de eso, porque siempre se dijo, bueno, por un lado está el sector, digo, bueno, protector de la constitución, y todo eso, y no lo son, no lo son. ¿Por qué se juntan en el lago escondido? ¿Por qué no se juntan comúnmente, digo, debe haber alguna sala de reunión dentro de Comodoro Pi, digo, para poder reunirse? ¿Por qué no se juntan ahí? ¿Por qué tanto, digo, a mí me, digo, por qué tanto ocultar tanto la situación? Y también nosotros, aquellos que participamos o que iniciamos en esta cuestión de la comunicación, de poder entrevistar, de poder hablar con la sociedad, también nos da cierto miedo, porque digo, yo hoy estoy hablando de esto, y mañana, tranquilamente, puede venir un carpetazo, y no dudo que venga. Pero bueno, entre el carpetazo de la República Argentina, de la democracia, de las instituciones democráticas, uno siempre tiene que ir a un camino ese. ¡Gracias!